Esta canción presentamos Primicia 2024 Lugo Besito Aquí en el estudio Sonido Vargas No dejemos que la gente Abre mal de nosotros Sigamos adelante Y más adelante Reclisman Cumbia 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 Atüstativo Vivo 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 Sonido Vargas Eso Dalla las palmas arriba, arriba Y arriba las manos Arriba las manos Arriba esas manos Vamos bailando Todo el mundo pasito Palmas arriba Hey, hey Tu obrazo arriba Hey, hey, hey Palmas arriba Hey, hey Eso Prometí luchar por ti, prometí darte miedo Mucha gente habla mal, habla mal para destruir Que la gente hable mal, sigamos adelante Yo sé que con el viento estaremos muy felices Sabemos, sabemos nuestro amor, que tú y yo construimos No detuvimos que la gente destruía Nuestro amor, nuestro, no le da la palma Eso, ¿y dónde están las barbas arriba? Es una conversión propia, autor Joel Vargas Eso, así, 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 así me gusta a mí Vamos, bebí de la cintura, cintura Dórete a los cerveceros Y una cervecita Provincia en Gali Salud, que se sirve la gente de Pocota, eso Ay, 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 guacita Prometí luchar por ti, prometí darte miedo Mucha gente habla mal, habla mal para destruir Que la gente hable mal, sigamos adelante Yo sé que con el viento estaremos muy felices Cantamos, cantamos Salvemos, salvemos nuestro amor Eso Que tú y yo construimos Más fuerte No detuvimos que la gente destruía Nuestro amor, nuestro Y que vivamos más antes Que viva, que viva, que viva No dejemos que la gente hable mal de nosotros No dejemos que la gente hable mal de nosotros Sigamos adelante Sigamos luchando Por nuestro amor Y eso sí Salvemos, salvemos, salvemos nuestro amor Que tú y yo Más fuerte Nuestro amor No dejemos que la gente destruía Nuestro amor, nuestro ¿Dónde estamos el cervecero? Y arriba Y arriba Y arriba Las manos Para mis amigos Alto auspicio Maltas arriba Y los brazos arriba Y la madre más arriba Y arriba Y abajo Y arriba Todo el mundo Un pasito Baila, 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 baila Búbida la cintura Y vuelva, vuelva, vuelva Salud Eso Y dorita la palma Y la palma Y arriba De la brisa nos vamos arriba Eso, wow